La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas, no te resignes a ningún síntoma, a ninguna enfermedad que tu cuerpo esté manifestando. Mejor toma cada una de estas promesas, cree la palabra de Dios, declárala y recibe salud. Donde quiera que esté recibe gozo, recibe ánimo y fortaleza. Mira lo que dice Josué 10, 20 y 21. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. El campamento en Maceda no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces identifica cómo eres un ser espiritual y ahora ponte de acuerdo conmigo en la fe. Repite conmigo, Señor Jesús, yo voy a destruir esta enfermedad del día de hoy. No la acepto. No la voy a dejar descansar, sino que con tu palabra le voy a poner un sitio a esta enfermedad. Y voy a atacarla constantemente, reprendiéndola, humillándola delante de tu cruz, delante de tu resurrección, porque no tiene poder en mi vida. Dolores de cabeza yo los destruyo de mi vida. Cualquier embolia yo la destruyo de mi vida. Cualquier trauma, cualquier enfermedad, cualquier fractura, cualquier luxación, cualquier dolor, cualquier esguince yo lo destruyo y lo reprendo de mi cuerpo. No me voy a quedar sometido a la artritis, no me voy a quedar sometido a ninguna enfermedad que me deje postrado en cama. Yo reprendo la insuficiencia renal, reprendo la insuficiencia respiratoria, reprendo la insuficiencia cardíaca, reprendo cualquier insuficiencia y me declaro totalmente sano, porque yo soy tu pueblo y vuelvo a ti completamente sano y salvo después de la batalla. Yo recibo salud, recibo gozo, fortaleza para vivir una vida plena, abundante, consciente de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.